¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Informativo, simplemente un vídeo muy rápido sobre esta nueva temporada Heavy Metal O Heavy Metal Y sobre esta nueva operadora RAM Que la verdad está siendo una locura, sinceramente Esto es algo que salió hace ya dos días, tres días aproximadamente Y la verdad se me olvidó comentarlo Y quiero dejarlo subido en el canal para que luego la gente no me pregunte Porque esto es algo que se ha presentado, se ha presentado de una forma el personaje Y ahora va a salir de otra, ¿vale? Pero, bueno, es importante, es importante, es interesante y por eso os lo traigo Ya sabéis que podéis dejar un fuerte me gusta, una buena suscripción y todo ese tipo de cosas Bueno, para la gente que no lo sepa, RAM es un operador que salió con cuatro drones disponibles Cuatro drones que como ya sabéis, pues hacen lo que hacen Romper suelos, dispositivos, etcétera, etcétera Bueno, pues en los technicals de server Ubisoft se ha dado cuenta que tener cuatro drones es una completa locura Entonces, cuando salga la nueva temporada el día 29 de agosto Este personaje saldrá con tres drones disponibles Harán exactamente lo mismo No han nerfeado de momento la habilidad De lo que sí se han dado cuenta es que con estos technicals de server Al día de sacarlos, han nerfeado ya a esta gente O sea, es una cosa de locos O sea, antes de que saliese este operador ya lo andan nerfeando Pero bueno, para eso están los technicals de server, para eso están los servidores de prueba Ubisoft Así que sí, este operador cuando salga el día 29 de agosto para todas las plataformas Saldrá con tres drones, no con cuatro Que es como se ha presentado, que es como lo habéis visto últimamente, etcétera, etcétera Así que, quiero dejar esto dicho, quiero que todo el mundo lo sepa Porque luego me diréis, Pablo, ¿por qué tiene tres drones en vez de cuatro? Bueno, pues por esto mismo, ¿vale? Porque Ubisoft lo ha decidido así Una buena decisión, una buena decisión por parte de Ubisoft Y me gusta también, otra cosa Que, mira, se me acaba, lo acabo de recordar A este operador le han quitado también las cargas metálicas Las cargas de demolición metálicas electrónicas, como queráis llamarle Y le han puesto granadas de humo Es decir, a día de hoy tiene granadas de humo Y no sé cuál era el otro dispositivo que tenía el operador Ahora mismo no me acuerdo Pero las cargas metálicas también se las han quitado Y se las han intercambiado por cargas En este caso, bueno, por granadas de humo Básicamente, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Simplemente un poco de información para que sepáis un poco Como está este personaje a día de hoy Pum, pintal, maravilloso Y un poquito más, ¿vale? Un placer y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Adiós, adiós